Por el monte va Andrés Guasurari, danza y corazón, cumbre de valor. ¿Cómo fue ese vínculo? ¿Quién fue en la vida de Andresito José Artigas? La verdad fue un vínculo bastante cercano, bastante estrecho, una relación casi paternal que se refleja en diferentes testimonios, inclusive el propio Andresito decía en su última carta que él siempre había considerado a Artigas como un padre y le debía su formación. Su formación, sobre todo ideológica, gran parte de los ideales que defendió Andresito están estrechamente vinculados precisamente con la figura de Artigas. Con José Gervasio Artigas, que era un hombre de la campaña, un caudillo natural de la campaña oriental. En ese sentido Artigas fue un caudillo bastante particular, esto de dar libertad a las provincias para organizarse según como estas quisieran, pero siempre con la expectativa o el proyecto a futuro de la organización más amplia. Sí, una organización que por ahí no se pudo dar porque un año después tenemos que pensar de la organización del Congreso de Oriente, o meses después, ya se tenía noticia de que se venía la invasión portuguesa y toda esta parte organizativa pasó a un segundo plano. O sea, ahí la cuestión, lo inmediato pasó a ser la organización eminentemente militar. Por eso el año de proyectos organizativos es 1815, en el 16 la discusión pasa a ser otra. Entonces queda la pregunta de cómo hubiera evolucionado esto si no se hubiera producido ese conflicto con Portugal. ¿Cuál?